Proverbios del hebreo Mishlei es un libro del Antiguo Testamento y del Tanaj hebreo que se clasifica entre los libros sapienciales del cristianismo. Un Mishlei o Masal es una expresión de sabiduría. Puede tratarse de un dicho popular simple y difundido entre la gente, de una sentencia construida con paralelismos más refinados de un enigma y de acrósticos. Está compuesto de máximas o sentencias de inspiración religiosa y moral, fundadas en observaciones comunes. Los proverbios se atribuyen tradicionalmente al rey Salomón. La septuaginta la denomina en griego paroimiai y la vulgata usa proverbia. Ambos son términos que restringen el sentido original de la palabra hebrea de refrán o máxima. No pretende hacer del hombre un filósofo, sino que intenta guiarlo en las opciones concretas de la vida. En los proverbios encontramos prefiguraciones del Nuevo Testamento o profecías como esta. Yahvé me creó, Pirinicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos, fui engendrada. Cuando no había fuentes cargadas de agua. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada. Mis delicias están con los hijos de los hombres. Proverbios 8, del 22 al 31. Una clara alusión a María, trono de sabiduría y al anuncio que hace Dios a los ángeles de una criatura perfecta a la cual han de servir. Y de allí parte la división del soberbio. No serviré. Bienaventurados los que siguen mis caminos. Pues quien me encuentre encontrará la vida y obtendrá la complacencia del Señor. Proverbios 8, 32 a 35. Más adelante, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. 31, 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Proverbios 31, 28 y 29. Yo amo a los que me aman. Proverbios 8, 17. No teme su familia el frío de la nieve, porque todos en casa tienen vestidos dobles. Proverbios 31, 21. El vestido del hijo y el de la madre. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Proverbios 31, 30.